Mi papá es long and long 2021 Una un long ericu Good one and ready carenmigo Yalip está en mi carenmigo Luz sin goruca sin budú Díhuas caja en mi cama finis En los culuocas son Naumistad long way long morrobé Si mamá morrobé Naumistad long way Long way long yalipú Naumistad long way long Ayo errenge 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 Bilo me Ayo morrobé Ayo morrobé Ayo morrobé Ayo morrobé Ayo morrobé Pórabé Daking italy E Ayo morrobé Ayo morrobé Amorobé, no me está longué, 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 alibú No me tingui miú, ayú, errengué, 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 pílomé Amorobé, 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 píkíñé, amorobé Amorobé, 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 amorobé Amorobé, no me está longué, 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 alibú No me tingin you, ayo erenge Erenge, erenge, erenge Bilo mi Ayomorube, ayomorube Ayomorube, ayomorube Piquen yinimorube Misal no ya ibu Ayomorube, ayo asasumba Ayomorube Ayomorube, ayomorube Ayomorube, ayomorube Ayomorube, ayomorube Ayomorube, ayomorube